Fuiste frío como un témpano de hielo No fuiste mío porque ella te robó Pero sabía que te amaba con locura Y eras libre de partir con otro amor No es nada fácil olvidar esta pasión Si el recuerdo deja huellas en el corazón Porque una pena que se lleva en el alma Se hace sentir cuando se ama como yo Aún respiro de tu cuerpo la humedad Ardiendo mis labios al rozar Tu mirar he cambiado el color de mi cuerpo Destellando el deseo de un mágico fulgón Aún respiro de tu cuerpo la humedad Ardiendo mis labios al rozar Tu mirar he cambiado el color de mi cuerpo Destellando el deseo de un mágico fulgón No es nada fácil olvidar esta pasión Si el recuerdo deja huellas en el corazón Porque una pena que se lleva en el alma Se hace sentir cuando se ama como yo Aún respiro de tu cuerpo la humedad Ardiendo mis labios al rozar Ardiendo mis labios al rozar Tu mirar he cambiado el color de mi cuerpo Destellando el deseo de un mágico fulgón Aún respiro de tu cuerpo la humedad Ardiendo mis labios al rozar Tu mirar he cambiado el color de mi cuerpo Destellando el deseo de un mágico fulgón De un mágico fulgón Ardiendo mis labios al rozar Ardiendo mis labios al rozar Gracias.